liturgia de las horas vísperas lunes de la séptima semana de pascua tercera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ven creador espíritu amoroso ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don perenne fuente de vida eterna caridad ferviente espiritual unción fuego sagrado tú te infundes al alma en siete dones fiel promesa del padre soberano tú eres el dedo de su diestra mano tú nos dictas palabras y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos del corazón ahuyenta la tibieza haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano omnipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos amén salmo 122 antífona el señor será tu luz perpetua y tu dios será tu esplendor aleluya a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor será tu luz perpetua y tu dios será tu esplendor aleluya salmo 123 antífona la trampa se rompió y escapamos aleluya si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la trampa se rompió y escapamos aleluya cántico efesios capítulo 1 antífona cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí aleluya bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados y reprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí aleluya lectura breve romanos capítulo 8 todos cuantos se dejan guiar por el espíritu de dios son hijos de dios que no han recibido espíritu de esclavitud para recaer otra vez en el temor sino que han recibido espíritu de adopción filial por el que clamamos padre este mismo espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de dios y si somos hijos también somos herederos herederos de dios y coherederos de cristo si es que padecemos juntamente con cristo para ser glorificados juntamente con él responsorio breve el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu santo aleluya aleluya se lo enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya aleluya cántico evangélico antífona el abogado el espíritu permanece con ustedes y estará en ustedes aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el abogado el espíritu permanece con ustedes y estará en ustedes aleluya preces demos gracias a cristo que por medio del espíritu santo levantó la esperanza de los apóstoles y llena de dones a la iglesia y unidos a todos los fieles supliquemos le diciendo levanta señor la esperanza de tu iglesia señor jesús mediador entre dios y los hombres tú que has elegido a los sacerdotes como colaboradores tuyos haz que por la acción de tus ministros todos los hombres lleguen al padre levanta señor la esperanza de tu iglesia haz que los pobres y los ricos se ayuden mutuamente reconociéndote a ti como único señor y que los ricos no pongan su gloria en sus bienes levanta señor la esperanza de tu iglesia revela tu evangelio a todos los pueblos para que todos alcancen el don de la fe levanta señor la esperanza de tu iglesia envía tu espíritu consolador a los que viven desconsolados para que enjugue las lágrimas de los que lloran levanta señor la esperanza de tu iglesia purifica a los difuntos de todas sus culpas y recibelos en tu reino junto con tus santos y elegidos levanta señor la esperanza de tu iglesia concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración ayúdanos señor dios nuestro con la fuerza del espíritu santo para que podamos mantenernos fieles a tu voluntad y llevar una conducta digna de tu amor por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén no 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 no